Bueno, te cuento, nosotros desde el temporal de estos días de la inundación hicimos dos días de corte y aparentemente hoy vamos a tener una respuesta de la Municipalidad de Posada. Ahora fueron un grupo de vecinos para firmar un acta donde ellos se van a comprometer a darnos una solución. Aparentemente van a llegar a un acuerdo con los edificios que están acá enfrente de la Avenida Urquiza, que son edificios que están mal construidos. ¿Qué problema les trajo la construcción de este edificio? Nos trajo inundación desde el 2012. Está construido arriba del cauce del arroyo. Está construido arriba del cauce del arroyo y cada vez se fue achicando, se fue achicando más y cada vez peor. Entonces esto fue lo poco que hicimos, o sea, tres días ya casi de corte y hoy por fin, aparentemente, nos van a dar la cara y vamos a ver a qué soluciones llegamos. ¿Qué solución creen que se puede dar? Porque el edificio, bueno, ya está construido, ¿no? Y aparentemente ellos mismos, la municipalidad, entre el secretario de Obras Públicas, están por dar a reconocer que es un edificio mal aprobado por la municipalidad. Y la solución de ellos va a ser que van a ir los papeles al juzgado, después se le van a citar a los dueños de los edificios, los locales, y después van a hacer un proyecto nuevo para que se desvíe, que el arroyo vuelva a pasar derecho a Urquiza y la valle y que salga derecho hacia la costanera de Posada. ¿Hace cuánto vienen sufriendo estas inundaciones? Nosotros desde el 2012, desde el 2012 es la peor inundación que tenemos. Cada un mes, cada dos meses, tenemos ocho vecinos que perdieron completamente todo. Los chicos el lunes tienen que empezar el colegio, perdieron todos sus útiles, mochila, todo electrodoméstico, como ves acá, que se puso ahora por allá porque fuimos agredidos por personas, por camionetas, que se llevaron todo por delante. Desde ayer que estamos así, que estamos siendo agredidos, y tenemos un móvil policial que mucho no puede hacer, pero ataja. Por personas que por ahí no toleran el corte y quieren cruzar igual. Sí, que no toleran el corte, que ellos no tienen nada que ver con esto, pero a nosotros lo único que nos queda es hacer esto. Así que, eso. ¿Cuántas familias más o menos están implicadas? Las familias que vivimos acá en la Chacra 43 son 34 familias, y ahora tenemos una familia que se agrega que son las Chacras 168. Las más perjudicadas son las ocho familias. Y me imagino que mientras tanto también el temor de que vuelva a llover y se vuelva a inundar todo. Es como dice la municipalidad, van a volver a llover, se van a volver a inundar, pero ahora lo que ellos nos van a hacer firmar es un acta que se comprometen a dar una solución.